Identidad Cultura viva de nuestra musicantina Él te canta Volver Castillo Para todo Latinoamérica Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene Mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene Mi humilde corazón Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Basta corazón ya no sufras Cálmate, cálmate tus penas Ya no sufras tanto Ya no sufras tanto Basta corazón ya no sufras Cálmate, cálmate tus penas Ya no sufras tanto Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Música Comprende, corazoncito Ella no es para ti Música Lleva, lleva Música ¡Esa vueltecita! Música ¡Esa vueltecita! ¡Olmer Castillo! Música Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene Mi humilde corazón Mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene Mi humilde corazón Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Música Basta corazón Basta corazón Ya no sufras Cálmate, cálmate Tus penas Ya no sufras tanto Basta corazón Ya no sufras Cálmate, cálmate Tus penas Ya no sufras tanto Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Que me consumen lentamente Mi existencia Música Ay, corazoncito Ya no sufras más Pues ese cariño Te ha pagado mal Ay, corazoncito Ya no sufras más Pues ese cariño Te ha pagado mal Música 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 Se patea Se patea Se patea Se patea Música Así, así Así, así Así, así Música Música Y somos, la marca de los grandes éxitos, estudió, David Records. Para que bailen las solteritas, de Opusco. Trujillo, Chiclayo, Piura.